Esto es una cosa vuestra, sin más. No hay más con nada. Tú si quieres hablar más, yo no. Un punto en el que, después de lo que hemos vivido, de lo que hemos perdido, creo que todo el mundo está con una disposición por afrontar el siguiente partido rápido, para quitarte esa sensación que tienes de frustración, porque yo creo que cuando hacen las cosas bien y pierden, siempre quedan cosas para el siguiente partido, para echarle de verdad el resto y poder sacar adelante un partido que, además, sabemos que ya es muy importante por el hecho de que todavía nos quedan varios objetivos importantes. Uno es, desde luego, la Champions. También está el de poder entrar en Europa, aunque la de Champions no podamos conseguirla. Y creo que esos son objetivos muy estimulantes para mañana afrontar el partido, porque son tres puntos contra un rival directo y tres puntos que nos pueden dar un impulso ahora para lo que queda de campeonato, teniendo en cuenta, además, que luego los partidos van a ser de semana en semana, que no tienes el descanso ni el desgaste que hemos tenido en estos últimos meses. Y yo creo que hoy hay una jornada, esta semana hay una jornada muy influyente, seguramente, en la clasificación, porque hay varios equipos con opciones que van a jugar entre ellos y vamos a ver qué resultados se dan. Porque está el partido nuestro, está el partido de la Real, está el partido de Valencia, de la Leti, están el Sevilla, hay equipos que, vamos, las diferencias realmente no son tan grandes y a veces ganar un par de partidos, uno o dos partidos, pues puede parecer que es mucho, pero todavía quedan muchos. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que la clave es llegar a los cinco o seis últimos partidos con opciones de estar ahí, puedes estar un día un poco más alto, otro más bajo, pero los seis últimos, siete últimos partidos, eso sí que van a ser claves. Hay una pregunta sobre el partido.